¿Qué es la dirección de la bromatología y control comercial? No hay justificativo para lo que es venta de productos que se encuentran en mal estado de conservación o con fechas vencidas. No hay justificativo. Los inspectores sí o sí tienen que proceder, obviamente, al decomiso y la infracción en caso de encontrar alimentos en estas condiciones. Bueno, después estamos trabajando en forma conjunta con el área de seguridad y el área de tránsito en los controles, digamos, con el tema de cierre de comercio en los horarios establecidos, como así también que posean los elementos de bioseguridad, el uso de barbijo, el uso de alcohol en gel en puertas de comercio, los trapos de piso para entrar. Así que estamos trabajando en forma conjunta y estrictamente. En esta oportunidad se han realizado decomisos. ¿Qué productos se han decomisado? Bueno, en la mayoría gaseosas, después productos como papitas, golosinas, fiambres, de todo tipo de productos que se encontraban a la venta con fechas vencidas. ¿Cuál es el consejo que le daría a la sociedad a la hora de ir a comprar? Como siempre lo digo, a todo consumidor debemos ver las fechas de elaboración, ver la forma en la que se lo conserva el producto y como tenemos un centro de denuncia en nuestro municipio, llamen que nosotros vamos a acudir, estamos yendo a todas las denuncias que recibimos. Gracias.